Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai. Pues nuevamente con unos videos sobre, esta vez el tema de Bitcoin. Y cómo es que ha transcurrido el tema de Bitcoin, porque recuerden que hace unos años, por ahí del 2016, 17 incluso, pues China tenía restrictamente prohibidas todas las transacciones. De hecho, fue de las minerías más importantes en el mundo hasta hace unos años. Y está curioso porque les quiero compartir un video que yo hice en el 2018, hablando del tema de Bitcoin aquí en China. Y bueno, más o menos cómo han evolucionado hasta ahorita en los momentos. Sigue estando prohibido todo lo que es la, ya no solo las transacciones, sino la minería que originalmente pues estaba bien aquí reconocida en China, pero ya sigue estando prohibido. Sin embargo, hay algunos por ahí, personas que piensan que puede ser que esto de las restricciones y prohibiciones en China, pues poco a poco se vaya aligerando, porque pues China quiere quitarse sobre todo del peso de la hegemonía del dólar, con nuevas relaciones que está incluso ya pues apoderándose un poco más fuerte con, por ejemplo, el tema de los BRICS. Y sobre todo con Rusia, porque ya están haciendo como que más partners a nivel financiero. Entonces, les comparto la pantalla para ver más o menos algunas de las noticias que ahorita tenemos al día de hoy, cuando el Bitcoin está casi a 70 mil dólares. Pues como ustedes sabrán, China fue de los primeros países que acogió originalmente al tema de las criptomonedas. Y de hecho ellos, vean, desde el primer año, los primeros años cuando tenían los 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 cripto exchange, tenían uno aquí en el 2011, después pues poco a poco empezaron a aceptar pagos, este 2013. Entonces, vean, 2011 fue la primer, el primer exchange de las criptomonedas, 2013. Ya criptomonedas was accepted as payment for services. Entonces, o sea, poco a poco empezaban, después tenían aquí diferentes exchanges. Y de hecho, uno de los exchanges más famosos que tenían aquí en China es este de Huobi. Pero Huobi, después de que ya hubo la restricción, en el 2017, por ahí, vean, aquí está, en 2007, Government Ban Initial Coin Offering. Es cuando, pues es que en China empezaron a haber muchísimos scams también al respecto. Entonces, pues se prohibió todo, así de cajón. Entonces, esta plataforma de Huobi, que es donde se tenían, pues muchas personas, acceso a sus criptomonedas, principalmente Bitcoin, pues también se dio de baja. Bueno, siguen estando en lugares de Asia, me parece que fueron a Hong Kong, y se convirtieron en esta, vean, HTX. En ese año, vean, en el año, aquí dice 2018, es cuando yo estaba hablando más o menos de cómo es que se veía el tema de las criptomonedas aquí en China. Vean, les voy a poner el video. Es que China lanzó esta nueva prohibición de transacciones a nivel de Bitcoin. Lo que sucede es que en China, siendo extranjero, puedes mandar tu salario y ya está. Y mientras muestres los papeles de impuestos y tu payslip y tu invoice, tu factura y todo, lo puedes sacar del país. Sin embargo, los chinos, por ejemplo, ellos tienen ciertas restricciones en cuanto a... Por año pueden enviar hasta 50 mil dólares. Entonces, pues como ya sabrán, hay muchos chinos ricos, millonarios, que quisieran sacar el dinero de China, pero pues no hay manera de hacerlo. Entonces, pues ahí una de las cosas que el CCP quiere hacer es restringir eso. Y como no lo puede hacer a través de Bitcoin, entonces es que empezaron a prohibir este tipo de transacciones. Y vean, esto está interesante porque en ese entonces, 2017, a finales casi 10000, estaba en 6000 el tema de Bitcoin. Después recuerden que subió casi hasta los 20. Y después empezó a subir en ese entonces, por ahí empezaba a hacer unos poquitos decimales de Bitcoins, como para ver y más o menos entender el tema de cómo se hacían estas transacciones de wallet a wallet, etc. Pero vean, están en 6000 y a final, a inicios del 2020, ya después de que Bitcoin nos subió bastante considerable, regresó a los 6000 y bueno, ahorita pues están en casi los 70 mil dólares, ¿no? Entonces ahorita se nos hace a nosotros tan claro, ¿no? Por ejemplo, usar internet y tantas cosas que existen. Hasta hace cuántos años que no había, ¿no? 30, 40, obviamente la gente ni se imaginaba. Entonces pienso que nosotros podemos estar tal vez en ese nivel ahorita y que en unos 20, 30 años vamos a estar diciendo, ¿cómo es posible que la gente no sabía qué era el Bitcoin y cómo manejarlo o cómo comprar y no? Bueno, pero estamos en transición. Tal vez este video se haga muy viejo en unos 5 o 10 años. Digo, bastante interesante que después de 6 años más o menos seguimos en el mismo tema. Después de que dio subidones bastante fuertes y ahorita vuelve a bajar, etc. Bueno, una de las cuestiones por las que supuestamente hay ideas al respecto de que China puede ser que aligere un poco las restricciones contra el Bitcoin es de que se quieren quitar de esta presión y de la hegemonía del dólar porque realmente, pues, ya saben que el dólar se maneja en todo el mundo. Entonces, cuando Estados Unidos decide poner restricciones, digamos, a nivel financiero y de repente no dejan que haya, por ejemplo, transacciones online. Por ejemplo, el Swift que tienen baneado a Irán o a Rusia. De hecho, también desde lo de Ucrania. No, desde Crimea. Creo que lo sacaron del código del Swift. Entonces, pues, están tratando de hacer diferentes, pues, relaciones. Entonces, aquí vean, dice un comentario de aquí de Forbes. We believe that creating an independent BRICS payment system is an important goal for the future. Entonces, los BRICS, que recuerden, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pues, ellos iniciaron hace algunos años ese tipo de, pues, relaciones, ¿no? A nivel financiero y geopolítico también. Sin embargo, el BRICS, pues, está siendo bastante más grande. Y ahorita, como se están uniendo un poco más, De hecho, el año pasado hubo unas juntas del BRICS y en donde, pues, ya se están invitando a otros diferentes países. Y, de hecho, ya en este 20, 24 de enero, se anexaron, vean. Aquí tenemos Egipto, Etiopía, Irán. Irán, que no es el mejor aliado de Estados Unidos, ¿no? Y los Emiratos Árabes Unidos, o sea, pues, las provincias, digamos, de Dubai, Abu Dhabi. Entonces, vean, a inicios de este año. Entonces, también Argentina, creo que iba a entrar, pero, pues, ya saben que llegó el presidente Millet y se echó para atrás. Pero, bueno, entonces, puede ser que no, que se puedan aligerar, digamos, ese tipo de restricciones en donde ellos puedan utilizar las criptomonedas o la tecnología de blockchain. Tal vez no precisamente el Bitcoin como tal, pero hay algunas otras tecnologías, por ejemplo, el XRP. Creo que por aquí le he visto. Que son más como aliados de operaciones bancarias, digamos. Entonces, eso podría, tal vez, ayudar un poco a, pues, a las relaciones de dinero en cuanto a estos países que algunos, pues, no están en las mejores relaciones con Estados Unidos, ¿no? Don't assume that China will ease crypto restrictions anytime soon. Sí, o sea, aparentemente se dice que, o hay ciertas especulaciones en que, pues, tal vez China puede empezar a voltear un poco a ver el tema del blockchain y las criptomonedas, pero no, de todas maneras hay cuestiones regulatorias muy fuertes. Entonces, uno de los días que tomé recientemente aquí en Shanghai me comentaba que su coche, de hecho, lo había comprado con puro Bitcoin. Entonces, digo, más o menos el tema oficialmente no está tan abierto, pero hay gente que sí tiene diferentes wallets. Como han visto, pues, han habido ciertas ciudades en donde se ha dado un poco más de apertura a Bitcoin. Por ejemplo, pues, El Salvador, definitivamente. Pero recientemente vi que hay una ciudad ahí en Honduras, en Ruatán, de hecho, que es un lugar para bucear. Está bastante bueno, pero creo que recientemente abrieron una... como un complejo en donde, pues, todavía se va a aceptar el Bitcoin. Tal vez a nivel más macro, pues, países más o menos en la alianza de este lado que no están en Estados Unidos, pues, puedan incorporar un poco este tipo de pagos financieros, sobre todo, que lo podrían hacer así. Pero es cierto que tiene que haber muchas más regulaciones para que de este lado del mundo se haga. Recuerden que recientemente en Estados Unidos, pues, ya compañías bastante grandes, como es esta de Black Road, que creo que maneja cerca de 10 millones de millones, o sea, 10 trillions de dólares en activos, pues, ya están poniendo dentro de sus portafolios la moneda de Bitcoin. Entonces, pues, de cierta manera dan exposición a Bitcoin, a todas las personas que tienen, pues, inversiones con ellos, ¿no? Pero bueno, pues, en fin, a ver cómo nos van a dar las noticias aquí en China. Nos seguimos informando. ¡Gracias! ¡Gracias!